La definición ha llegado a tus oídos, la pueden ver tus ojos, el concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire, con Tahir Rall y Pedro Yacure. Amigos, de vuelta con ustedes, estamos al aire, arroba BTV Canal 8, arroba al aire BTV, arroba Pedro J. Yacure y arroba Rall Dair, son nuestros puntos de contacto. Así es, además de las redes sociales, nuestros puntos de contacto telefónicamente, su SMS, 0426 516 8826, Dair. Te estaba ayudando. Recuerda, gordo, que los mensajes no tienen costoso adicional, enviando mensajes de texto, gordo. O sea, cuando hay un man. Yo estaba ayudando a Pedro con el número y lo coloco acá y así le empuje la hoja, así que no, no, ya, no la necesito. Y no está tomando café encima de la hojita. No, 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 por favor, Pedrito. Miren, entramos en materia con nuestra invitada, 7 de la mañana, 36 minutos. Un momento con... Hoy vamos a hablar de la Feria del Libro. Además que, bueno, ya está prácticamente todo listo. Arranca este 9 de noviembre en los espacios del Teatro Teresa Carreño, de la Unearte, de la Plaza de los Museos. Además que tiene un lema que va muy a tono con la feria y es leer lo que somos. Como es el lema de esta feria. Pero ¿quién viene a dar detalles acerca de ello? Es nuestra invitada. Es Cristian Valles, que además también es presidente del Centro Nacional del Libro. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Hola a Pedro y a David. Pero ese hola, hola, son muy serios. Muy tranquilitos. No, 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 son un sabrosito riquiquito. Pero que hace falta como más emoción. Ponemos a Camila, a Camila. ¿Cómo dice Camila, Beito? ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Ajá! Sí, sí, ese es Camila. Ese es Camila. No puede haber dos Camilas. Bueno. Pero ¿qué puntuación le da a usted? A la profesora. No, no, buena puntuación. Del 1 al 10. 9,9. Pasó, 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 pasó. Ahora, Feria del Libro. Decía yo, bueno, ya están a escasos días. Deben tener los preparativos muy adelantados. Siempre quizás a lo mejor hay en último momento algunos detalles que se incorporan. Pero ¿qué propuesta diferente trae esta Feria del Libro en esta edición número 13? Sí. Bueno, muchas y buenas y en varios órdenes. Nosotros, como tú lo has dicho, tenemos el lema leer lo que somos, que ha sido, digamos, el centro de la imagen de este año y del mensaje de lo que queremos hacer. Ya este lema lo teníamos desde hace dos años, pero estamos también con Somos Venezuela. En realidad estamos, lo que estamos es alineándonos cada vez más con lo que son las acciones y las gestiones que desde todos los ámbitos del quehacer público acomete el gobierno bolivariano. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, este año tenemos un gran encuentro nacional del libro, se llama Leer lo que somos, Encuentro Nacional, Leer lo que somos, el libro y la escritura en tiempos constituyentes. Esto va a ser del 17 al 19, son los tres últimos días de Feria en el Auditorio del Museo de Bellas Artes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque tú me dices, bueno, la novedad es esta, ¿no? La novedad es que estamos en tiempos constituyentes y que tenemos que dar un debate descarnado, franco, con todos los sujetos de la cadena del libro, pero además de eso con representantes o delegados o voceros de todos los estados de Venezuela. El libro tiene que, la obligación desde el ámbito del libro, tanto desde las autorías como del resto de la cadena, editores, impresores, libreros, mediadores de lectura, estamos en el deber y en el derecho de debatir con densidad para proponer ideas que refuercen esa extraordinaria constitución de 1999 que en materia de derechos culturales no solamente abrió un camino, sino que nos obliga a progresivamente, como lo dice la misma constitución, ampliar la vía de esos derechos. El libro está en la obligación de proponer ideas. Y la feria de libros es un escenario perfecto para el debate de ideas. Y así se organizó. ¿Qué otra cosa tenemos? La radiografía de lo que está sucediendo con el libro en Venezuela, lo bueno y lo no tan bueno. Sabemos la situación en la que estamos en materia de producción editorial y eso también se va a evidenciar. ¿Qué es lo no tan bueno? Que ha decaído notablemente la impresión de títulos en el país en los últimos dos años. Pero eso no quiere decir que no se esté editando. Lo que estamos es teniendo que asumir lo digital no solo como un compromiso de la contemporaneidad, sino como una estrategia o un movimiento táctico, más bien, dentro de la estrategia de divulgación y de promoción de la lectura para no mellar ni el derecho de los autores a la publicación ni el derecho de los lectores a la apropiación social de esa lectura. Ahora, esta situación que se ha visto verbada, las publicaciones, ¿ha disminuido los lectores o se han sumado? Lo que hay es una... nosotros no hemos hecho una medición de ese fenómeno. Nosotros todos los años hacemos estudios de medición y de preferencias lectoras durante la feria. Lo que tenemos es otras estadísticas que tienen que ver más con la producción. O sea, nosotros sí generamos estadísticas continuas a través de la agencia venezolana del ISBN, que está también en el Centro Nacional del Libro, sobre lo que es el registro de títulos en el país, tirajes y origen, personalidad jurídica. ¿Qué es lo otro? Bueno, para contestar la pregunta de ahí, es decir, que siguen naciendo editoriales en Venezuela y que hay una producción emergente que se va a visibilizar durante la feria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hicimos un llamado hace meses ya, tanto a través de nuestros gabinetes como por los medios, y estamos trayendo por primera vez a la feria a 85 editoriales de todos los estados que nacieron en los últimos cinco años, editoriales independientes y alternativas, lo que llamamos la edición emergente. Es decir, que cuando hablamos de leer lo que somos, es leer no solo la producción, digamos, el libro en sí mismo, sino leer también cómo está esa realidad, cuál es el diagnóstico y cuáles son las proposiciones, si es que realmente estamos en tiempos, digamos, de debate y tiempos propositivos, cuál es la tarea que nos corresponde acometer para enfrentar la dependencia que tenemos. Fíjese, tenemos que hacer un corte, viene un tema que va a presentar usted a continuación, pero dejamos una pregunta al aire, y son las diferentes editoriales o contenidos de los libros que vamos a encontrar en esta feria. ¿Sirva a ver variedad? ¿Qué predomina en los temas y en el contenido? ¿Qué quienes la visiten? Hablar del homenajeado también. Y del homenajeado también. Este es el tema que viene a continuación, usted lo va a anunciar. Yo soy cega, cegatita. No, colócase sus lentes. La patria es el hombre. Varios artistas son un colectivo de creadores, la patria es el hombre. Y la mujer también. Continúa al aire. Cualquier parro sirve de yarrasca, pues nada se escapa por la Navidad. Todo comenzó hace siglos. Para que las palabras crucen el tiempo. Nuestro alfabeto construye un nombre. Con todos los nombres. A una mujer. De mil colores. Somos uno. Somos todos. Leer lo que somos. Feria Internacional del Libro de Venezuela. En Caracas, del 9 al 19 de noviembre. Leer lo que somos. Gobierno Bolivariano. Somos lenguaje. Traemos escrita en la piel, la historia y... 7.54 minutos de la mañana. Es la promoción, la presentación de esta feria del libro. Que arranca el 9 de noviembre. Del 9 al 19 de noviembre. 7.53. Rápidas en la red. Tenemos dos horas, me di cuenta. Porque yo dije 7.54 y luego diría que ahí dije 7.53. Sí, por eso yo digo por acá. 54 por aquí. Ajá, y 54 por allá. Es que la hora... No, van... De censo, no, no. Es que tenemos dos... Mire, nosotros tenemos acá redes sociales y queremos además aprovechar la oportunidad de leer algunos de los comentarios porque, bueno, se han conectado con este tema y tienen algunas inquietudes. Por acá nos escriben desde el estado Monagas y dicen acá El libro electrónico es una alternativa para el estímulo de la lectura de las distintas expresiones escritas, culturales, educativas y pedagógicas. Y preguntan por acá si tienen algún espacio donde la gente pueda llevar un pendrive, descargar algún libro que se quiera llevar o alguna página electrónica. El libro electrónico es un complemento, o sea, es una, uno, es la nueva tecnología. Imagínense cómo se sentirían los copistas cuando apareció la imprenta, ¿no? Sí, y eso también lo vamos a ver en la feria, el tema de la historia y sobre todo la historia del libro y de la literatura en Venezuela porque queremos darle mucha presencia a lo nacional. Sí va a haber zonas de descarga y además debo decir que hemos hecho una extraordinaria alianza con Industrias Canaima que va a proveer este año todo el recurso tecnológico para lo que son las estaciones del libro digital durante la feria. Va a haber dos espacios con tabletas Canaima y Canaimitas para que se descarguen y se lean en el sitio también publicaciones digitales. Todo esto gracias, bueno, al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Industrias Canaima que además va a tener personal técnico allí y en el caso del pabellón infantil que van muchas escuelas y liceos que ya están previamente convenidos, se hacen giras con niños, va a haber actividades durante toda la semana del uso adecuado de las Canaimas con los contenidos que tanto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como otros organismos han elaborado y diseñado para los usuarios y usuarias de Canaima. Y allí, bueno, va a haber la posibilidad de descargar los libros que están a disposición porque están liberados de derechos y que pueden ser descargados libremente. ¿Eso significa que tanto Daír como Pedro Yajure se lleva un pendrive y pueden descargar cualquier cantidad de libros? Sí, así es. Bueno, no cualquier cantidad, pero una cantidad. Una buena cantidad. Sí, una buena cantidad de libros. Que están liberados. Probablemente más de los que podamos leer en dos o tres años, sí. Ahora, yo le había preguntado antes de ir al aire el tema de las editoriales. ¿Qué contenidos vamos a encontrar allí? ¿Hay variedad de editoriales presentes en la feria? Sí, te digo, nuevas que por primera vez están presentándose en las ferias editoriales nacionales. Hay alrededor de 50 o 60, entre 50 y 60, que son estas que vienen de todos los estados y que no habían podido hacerlo. Pero además, por supuesto, hay que hablar de nuestro homenajeado que es Alberto Rodríguez Carucci. Es un extraordinario académico, un extraordinario ser humano, un intelectual de primera línea, un investigador formador de formadores. Es decir, un docente maravilloso que nos plantea además todo lo que ha sido una reflexión sobre las literaturas y la diversidad cultural también en el imaginario literario. Con Alberto Rodríguez Carucci, como parte de su homenaje, tenemos un primer seminario de crítica literaria, se llama La Mirada Crítica. Es en homenaje a él. Hay una cantidad de escritores y escritoras e investigadores venezolanos e internacionales. Vienen de Cuba para este seminario, porque Alberto Rodríguez Carucci vivió en Cuba y tiene una trayectoria como investigador en Casa de las Américas y en distintas universidades del mundo. Es un especialista en la obra de Martí. Vienen investigadores cubanos y escritores que van a estar en nuestra feria en este homenaje. Tenemos abiertas las inscripciones tanto para el seminario de crítica literaria como para el taller de edición de libros digitales y para las reseñas en la página web del Senal. Lo pueden encontrar en la web del Centro Nacional del Libro, Senal, y en las redes sociales también del Senal, Facebook, en el Facebook, en el Facebook, en el Centro Nacional del Libro y en el Twitter, Senal Filming. Ahí está toda la información. En el caso de la revolución bolchevique, que es el otro homenaje que rinde la feria, la revolución bolchevique, que fue en la revolución de octubre, pero fue en noviembre, vamos a tener allí una cantidad extraordinaria de conferencias, seminarios, presentaciones de libros, no solo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de otros organismos públicos, sino también editoriales comprometidas. Viene Iñaki Gil de San Vicente, del País Vasco, que va a dar una conferencia sobre la revolución rusa. Vienen tres escritores de Rusia. En la página del Senal van a encontrar toda la programación. Todavía no está cargada completa, pero va a estar cargada a la semana que viene. Sí, consulta la agenda. Estamos todavía... ¿Saben qué dicen? Ahorita estamos en pleno diseño gráfico de la carga de información, porque siempre hay gente que a última hora se inscribe, pero bueno, van a tener a disposición. Mira cómo ve la caja. Ajá. Nuestra invitada. Porque yo he venido. Ya nos toca despedirnos, pero vamos a hacer la caja. Ve la caja, como que... Mientras ella ve la caja, vamos a saludar a los trabajadores del Saime Comunal, que han venido realizando un trabajo en Caracas muy importante, a la cabeza de Juan Carlos Dugarte, Antonio León. Y todos estos trabajadores que hacen vida allí en el Saime Comunal. Saludos. Saludos, Venezuela. Mira, por acá... A ver... Esta pregunta está muy buena para ella. Está muy buena. Más fácil que pelar una mandaleta. Sí. O sea, ¿qué película que usted haya visto merece una trilogía? ¿Una trilogía de películas? Sí. ¿Qué dijo? Una no es suficiente, debe ser tres. Dios mío. ¿Un libro? Es que cuando le preguntan a uno, sí, ven yo... Otra pregunta, otra pregunta, sí. O porque queremos que responda. A mí me encanta a Amelie, por ejemplo. Me encantaría saber qué pasó con ella. No sé si tres películas, pero... No me interesa. Ay, la voy a formular yo porque a Pedro le va a dar pena. Te la iba a dar, Pedro, pero le va a dar pena. ¿Qué color de ropa interior utiliza usted un 31 de diciembre? Negra. Casi siempre me he visto de negro, sí. Y amarillo por aquí. Bueno, amarillo... No, yo no soy como muy... Que no es superfusión. ¿Usted qué color usa? Este vino tinto. ¡Eso de vino tinto! Yo soy María, no sé si vives. No le digas, gracias. William Contreras, por favor. La gente de la calle 8 de Propagnes necesita el clap. William Contreras, del Consejo Municipal de Libertador. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana, no, hasta el lunes.